La verdad que, bueno, uno está muy triste porque yo creo que no merecíamos esto, pero bueno, han sido muy contundentes ellos, ellos en los primeros 10, 15 minutos nos hacen dos goles, nos hacen un penal que a mi gusto, que yo estaba ahí en el túnel, no fue penal, y bueno, ir 20 minutos y ir perdiendo 3 a 0 ha sido una complicación, sumado a la expulsión de uno de los chicos también, nos costó un montón, nos tiró abajo completamente. Bueno, Paco, bueno, en este partido han tenido dos compañeros nuevos, bueno, en este caso lo que ha sido Guneto Mabani, que entró de entrada, también se lo vio al post, que fue uno de los más destacales dentro de lo que fue el equipo. Sí, 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 el tema es el siguiente, nosotros somos un equipo corto, digamos, en cuanto a presupuesto, bueno, uno que tiene ya un par de años jugando aquí, Atlético de Cerrillo tenía todos refuerzos, tenía jugadores de Juventud Antoñana que estaban en el banco de suplentes, digamos, y nosotros tenemos un promedio de 18, 19 años de edad, sumado a dos, tres de nosotros que somos los más grandes, es un equipo chico, entonces es como que, bueno, duele, duele mucho, sobre todo por ellos, pero más duele por la gente, porque vino mucha gente a acompañarnos, a seguirnos, y es como que uno se siente en falta por lo que pasó. Bueno, más allá de esta dura derrota, bueno, ahora trabajaron de la semana, porque, bueno, los otros equipos que están en la misma zona empataron, tienen un punto cada uno, ustedes están segundos, y esto obviamente es para no bajar los brazos. Sí, claro que no, claro, pero te repito, esto, el tema de los puntos, hoy estamos segundos, pero nosotros estamos golpeados por la gente, hubo mucha gente de la cual vino, nosotros no queríamos dar esta imagen para nada, hace fácil, no sé, más de un año, dos años, que nosotros no perdemos un partido, y mucho menos por goleado, o sea que esto es como que ha sido un antes y un después para nosotros, para todo el equipo, pero, bueno, te repito, yo de mi parte, de parte de todo el equipo, le quiero pedir disculpas a la gente, porque no era lo que nosotros queríamos mostrarles a ellos. Paco, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.